La crisis energética de Honduras será uno de los grandes retos del próximo gobierno y el panorama se torna más oscuro cuando los expertos anuncian nuevos desafíos que van desde déficit de energía hasta un aumento de al menos el 30% a la tarifa. Debieron de haberse hecho aumentos a la tarifa y Silvia sabe muy bien de lo que estamos hablando de un 10% el trimestre pasado, de un 10% aproximadamente este trimestre y si la tendencia continúa de otro 10% aproximadamente a finales de diciembre para ser aplicados en el mes de enero, lo cual representa que la nueva administración deberá de tomar una decisión de qué va a hacer con ese aumento del 30% porque esto también está asfixiando las finanzas del enero. El principal problema son las pérdidas. Solo en el 2020 Honduras perdió el 37% de la energía que ingresó al sistema. Este porcentaje representa más de dos técnicas. Los que más roban son los grandes consumidores del país. A esto se suman los procesos mal dirigidos o decretos legislativos que imponen condiciones que resultan en contrataciones no competitivas o con serias irregularidades. Hay muchos contratos que tienen irregularidades y opacidad. Hemos identificado al menos 24 contratos de generación. Solo dos de estos representan pérdidas, o sea, dinero que se les paga a generadoras que no se les debería de pagar por más de 847 millones de lempiras anuales. Pese a la situación del estatal eléctrica que constituye el principal desafío financiero, ambiental y de transparencia para el desarrollo del país, en la sociedad civil lamentan que el problema energético no sea una prioridad para el próximo gobierno. Sería desastroso si aquí nosotros en un mes vemos a esos politiqueros que no saben nada y no solamente que no saben, sino que no se rodean de la gente adecuada, estamos condenados al fracaso total porque la empresa de energía eléctrica es la empresa que nos absorbe la mayor cantidad de recursos. Yo quisiera pedirle al sector político nuestro que una vez que pasen las elecciones, el próximo lunes se reúnan y vean qué van a hacer con la empresa nacional de energía eléctrica. La situación es extremadamente difícil. Estamos hablando de una empresa que le debe a sus proveedores de generación más de 13 mil millones de lempiras. Estamos hablando de que solo se ha podido colocar menos del 25% de los bonos que se iban a colocar para poder honrar estas deudas. Ante este panorama, la propuesta es crear un plan de acción para la reducción y control de pérdidas, eficientar la cobranza, que paguen todos y darle seguimiento según ley cuando no paguen, despolitizar los nombramientos de la NEE, nombrar a las autoridades y empleados de la institución con base a su experiencia y conocimientos técnicos, cumplir con la Ley General de Industria Eléctrica y asegurar fondos anuales para sanear la NEE.